¿Quieres ganar un dinero chingón, perra? ¿Qué? Ve a la descripción de este video y abre mi link de TikTok. Esta dinámica solo durará cuatro días más si hay gente que ha ganado un dinero bien chingón. Si vas a terminar viendo viejas culonas en TikTok, al menos gana algo de dinero, perra. ¡Cállate! Tú te lo pierdes. En los videos pasados compramos lotes de controles y consolas totalmente destruidas. Y el día de hoy por fin ha llegado el momento de ponernos manos a la obra. El lote de consolas nos costó 5.800 pesos y la inversión fue recuperada en su totalidad gracias a que jaló una Xbox Series X. ¡Cielos, qué macizo! Así que vamos a ver qué podemos sacar de ganancia extra. Si te interesa saber si sale rentable comprar cosas destruidas, quédate conmigo que enseguida comenzamos. ¡Qué onda, men! El día de hoy tenemos una caja bastante interesante. Es la caja que nos queda de consolas destruidas. Les voy a dar una pequeña review de cómo es que se ve la caja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un clásico! ¿Qué consola les interesa más? Dejenlo en los comentarios. Les voy a explicar más o menos de qué va esta caja. Recuerdan que hace unos meses compramos una Xbox Series X, una Play 5 y de todo un poco pues venían estas consolas. Esa caja traía consolas extra y demás pero ya no la sacamos en el video porque se iba a hacer demasiado largo. Estas consolas las tenemos aquí desde aquellos tiempos, o sea, ya llevan con nosotros unos dos meses más o menos desde que salieron los videos. Si no lo has visto, te estará apareciendo aquí en la parte superior derecha para que vayas a ver el video. Y unas semanas después compramos la famosísima Xbox One de las cucarachas. Y no sé si recuerdan que les dijimos que compramos igual controles y toda la onda de última generación. Pues el día de hoy me ofreció algunas cosas, ¿no? Entre ellas una Xbox One Fat y controles de la Xbox Series X totalmente destruidos. Y pues la caja básicamente tiene todas las consolas destruidas que no hemos sacado en los videos. Así que pues vamos a empezar. Y bueno, mens, pues aquí tenemos absolutamente todas las cosas. A primera vista tenemos una consola Xbox One S destruida. Aquí está la consola. Tenemos controles. Tenemos este control de Xbox One de tercera generación, al parecer. Tenemos un control de PlayStation 4. No sé generaciones de estos controles. Sí tenemos el de Xbox Series S y por supuesto el de Series X. Estos dos controles nos costaron 500 pesos. 500 pesos está muy pero que muy barato. Unos 11, 12 dolaritos más o menos los dos controles. Así que si sale uno de estos dos controles, la verdad es que ya hay ganancia. Estas dos consolas que están viendo acá, huele a historia. Salieron justamente de un lote que nos costó como 5,800 pesos en su tiempo. No, muy caro, muy caro. Vamos. Pero la inversión ya se recuperó gracias a que una Xbox Series X salió jalando. A eso se le llama estrategia. Y aquí en la parte superior derecha van a ver el video de la Series X. La verdad se los spoileo y la consola quedó muy bien. Pero bueno, en fin. Estos son consolas que salieron de regalo. Y pues vamos a ver qué tal. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal funciona todo esto? Quiero que vean las dos consolas. Las dos consolas, la que sea, tiene una estética del asco. Veanla, está totalmente abollada. Miren aquí. La tarjeta de esta está abollada. Son las peores consolas que he visto destruidas. La neta, ni la Xbox Series estaba así, man. Estaba muy pero que muy cabra. Recuerden que si tienen consolas así o conocen consolas así. Llamen al Xpector 65 y reporten su abuso. Más consolas de este tipo no pueden terminar así. Porque tarde o temprano van a caer en la basura. Pero bueno, vamos a empezar. Como yo soy más de Xbox, vamos a ir directamente por Xbox. Aunque sinceramente no le veo nada de futuro a esta consola. Pero pues vamos a empezar. En cuanto a las entradas de la consola. Sinceramente se ven la mayoría bien. Por ejemplo, la entrada de corriente está intacta. Los HDMI están intactos. Pero los dos USBs sí están pa'l carajo. Pa' la mierda. Y el puerto de Ethernet igual se encuentra en buen estado. Pues vamos a empezar con el desmontaje de la consola. Tenemos que quitar absolutamente todos los tornillos para el desmontaje. Y normalmente tiene una bandeja negra. Que protege la tornillería y todo eso. Pero no lo trae. Vean. Los tornillos verdes son los que encajan con la carcasa. Vean. Esos son grandes. Grandes como mi nepe. ¿Qué pasó papito? Te la chupo. Estos tornillos que hay acá. Los chiquitos. Esos tornillos agarran la placa madre. ¿Saben qué? Me da mucho que pensar que los tornillos estén en este... Que estén agarrados a la placa. Obviamente pues agarran la placa y la carcasa está totalmente destruida. Siento que la placa va a salir hecha a pedazos. Tal cual va a salir como galletas. ¿Recuerdan cuando su jefa luego los mandaba por tostadas y algo así? Yo siento que así va a salir a la consola. Cuando venías jugando con las tostadas. Miren ese niño es mongolito. Algo así va a salir esta madre. Supongo que ya sale, ¿no? Mira aquí el buso ve, güey. Aquí viene la tapa negra, güey. Ah, pues aquí se ve intacta. Váchense, aquí sí se ve intacta. Ay, no es cierto. Miren el ventilador. Vean, la carcasa esta, la... Esta madre sí se ve intacta. Pero pues vamos a tener que ver. ¡Hola! ¡Wee! ¡Wee! Miren, aquí está el ventilador. Sí está hecho una mierda. Déjenlo desconecto y lo saco. Ahí está. Pues aquí están las tostadas, bros. Ahí están las tostadas. Un poquito de limoncito, güey, sal y... Ya chungué. Ok, inmens. Pues aquí tenemos... Ve, guáchense. Yo pensaba que todo iba a salir como tostada, pero vean. Está saliendo intacto. Yo creo que sí, por la deformación de estas madres, ¿ve? Como que se atoraron a las cosas. A ver. Yo pensaba que el disco duro incluso venía hecho trizas. Pero, miren cómo salió. Es un tera. Güey, yo lo veo tal cual para que jale. Mira. Miren el disco duro. La verdad es que la estética es de 10. Y la carcasa no está bollada, no está nada. Así que posiblemente jale. ¿Un terabyte? Un terabyte, la neta, ya sería una buena ganancia, ¿eh? Pues no nos quedamos con la duda. Lo conectamos aquí a una PC directamente. Y está girando en un perro. Sí, jala el disco duro. Está muy cabrón. Ni bueno. Se acaba de escuchar un sonido de que está cargando. Y mira. Aquí arriba está cargando. El disco duro está girando muy. ¡Wey! ¿Oye, sí? 900 GB. El disco duro está jalando. Y un disco de un tera. La neta, sí vale un buen barro. Unos 800 pesos. Sacamos el lector. Venía bien adherido, güey. Ahí está, güey. ¿Saben qué, mens? ¿Recuerdan que en el video pasado de Chachareando con 500 pesos en el Tianguis encontramos una Xbox One S en 100 pesos? Lo que le falta es esto, mens. La fuente. Si llegara a funcionar esta fuente. Además de que la fuente es cara, ¿eh? La fuente es cara. Si funciona, igual tenemos una ganancia extra. Bueno, bros. Acabamos de conectar lo que sería la fuente. Voy a proceder a medir su voltaje. Tiene que dar 12 volts. Si es que funciona. ¡Wey! 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 ¡Sí sirve! Viste que dio negativo es porque está al revés, güey, pero... ¡Sí sirve, güey! Ya que ya invertí los polos. Ahí está. ¡Chéquense! ¡Mens! Se está dando los 12 volts. ¡Guau! ¡Sí, sí! Menz, con esto ya recuperamos mucho de la inversión. Porque, la neta, una fuente está cara. Está bastante cara una fuente. Van a tener el precio ahí de la refacción. Y tenemos una fuente andando de Xbox One S. Menz, ¿les gustaría que en el próximo video grabemos un video de la Xbox One S en 100 pesos? Lo que le falta es la fuente. Y aquí tenemos un andando. La neta estaría muy mamón. ¿Qué dicen? ¿Llegamos a unos 10.000 likes para armar ese video? Menz, la neta queríamos... Queríamos ver lo de la cladesta, pero pensé que iba a salir como les decía, ¿no? Como tostadas y eso. Pero, la neta, está en pésimas condiciones. Pensamos que, no sé, que si estaba bien lo podemos ocupar, pero miren, ya se le cayeron varias piezas que igual iban soldadas directamente. Miren, esa iba acá. Esa iba acá. Y la consola principalmente ya la habíamos calado en el video y no encendía. Así que dejen su F en el chat. El lector también se ve en muy buenas condiciones y si jaló la fuente posiblemente también jale el lector. Y vean las condiciones en las que se encuentra. Igual se podría vender a un muy buen precio, a un buen postor. La neta estaría bastante chido. En cuanto a todas las cosas, la verdad es que... Miren, esta tarjeta está rota. Miren, esta sí viene como tostadita. Y dale con eso. Cuállense. Así, cuando no quieres toda la tostada, lo haces así, guacha. Un poquito de limoncito, sal. Y como nueva. Bien rica. ¿What? ¿What the? Pues miren, la tarjeta sí está completamente dañada. Está rota. Y como no tiene las pistas a la vista, no sabemos si verdaderamente le afecta. Posiblemente sí le afecte. Yo digo que es lo más seguro. Pero bueno. Conseguimos una ganancia bastante alta de esta consola. Sinceramente no la queríamos desarmar porque la neta iba a ser una pérdida de tiempo. Pero sí hubo una ganancia y bastante buena. Y posiblemente el disco duro igual funcione. Así que aquí sí hay ganancia. Bueno. Ahorita decidimos para que el video no se haga tan largo. Vamos a ir con los controles. ¿Y saben qué? La Playstation 4 Slim, que está aquí, que la pueden ver acá. Viene con su controlito igual. Su control de Playstation 4. Entonces, este va a ser un próximo video para dedicarnos a la Playstation. Y ahorita dedicarnos tan solo a Xbox. Vamos a empezar a ver la estética de los controles. Miren, aquí tengo dos controles de series. De series. Series X, uno de S. Y tenemos un control de Xbox One de tercera generación. Vamos a analizarlo. No, men. Está bien rota la placa. Miren. La placa de aquí del control ya está rota desde acá. Vamos a quitarle la etiqueta. Y está totalmente rota. Sinceramente no creo que valga la pena revisar el control. Pero pues vamos a desarmarlo. Igual le podemos sacar algunas piezas. Igual de aquí ya es ganancia los tornillos. Porque miren. Les vamos a poner aquí una captura. Vean en cuánto venden la tornillería. Porque mucha gente pierde los tornillos. Y sus controles se les están desarmando. Si les desarman los controles. Entonces la gente empieza a buscar la tornillería. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y es algo cara. Qué pedido, miren. Aquí está lo que les decía. Ya los tornillos ni siquiera se estaban sujetando. Miren. Los tornillos de sujeción de la placa. De la placa de acá. Están aquí. La placa de aquí está totalmente rota. Watchense. Y en cuanto acá. Igual ya no tiene sujeción. Se quedó la pieza aquí incrustada. Con sus pines. Y pues tenemos otra pérdida. Igual le podemos sacar los botones. Y todo eso. Pero la neta. No valdría la pena. Ahora vamos a empezar. Por ejemplo. Con el control de Xbox Series X. O con el DS. Yo creo que con el DS. Pero. Les voy a decir. Estoy algo emocionado. Porque si sale un control de estos. Las carcasas están hechas un asco. Pues Extreme Great. Hace tiempo me envió una carcasa. Para los controles de Xbox Series. Watchense. Es el control de Xbox Series. Rojo. Ahí con su carcasa transparente. Y toda la onda. Si llega a jalar un control. La neta. Lo voy a ocupar. No sé. Estoy bastante emocionado. Porque sus carcasas están muy buenas. Pero vamos a empezar. Xbox Series S. Igual tiene su etiquetita. Vamos a removerla. Y listo. Ya salió la de esta. El capuchón este. Ni siquiera estaba puesto. Como que se le salió. Ahí está. Y este lo tiene totalmente roto. Watchense. Ahí está. Y este también está roto. Está. Vamos a quitarla de su carcasa de acá. Ah. Vaya. Puede que sí jale. El de acá del tornillo. De acá ya se le rompió. Bueno. Ya no lo tiene. Porque la carcasa estaba rota. Pero. Watchense. La verdad es que la carcasa se ve bastante buena. Miren. En primer plano. No se le ven cosas rotas. Como la otra carcasa. Están rotos los plásticos. Y todo eso. Pero puede que sí jale. Y bueno. Ahora vamos con el control de Xbox Series. Ese control tiene muy buena espina. La verdad es que sí. Me da buena. Miren. Aquí está. Le quitamos lo que serían los tornillos. Y pues. Ahí va otra cámara rápida. ¿Qué onda mens? Obviamente. Pues no vamos a iniciar reparación. Sin saber que tienen los controles. Pues ya conectamos. Aquí pueden ver. Ahí está. Estoy con la webcam. Toda la onda. Y aquí tenemos los controles. Y más o menos. Por aquí. Estarán viendo lo que sería el tester. Está en vivo. Todo conectado. Chido. Aquí tenemos el control de Xbox Series X. Lo vamos a conectar. Ay. No. No. No prende. No prende. Ni vibra. No hace nada. Pero. Chale. Pues ya. F en el chat. Por el control. Que no prendió. No le pasó nada. Chale. Qué sabe. Ahora. Vamos con el control de Xbox Series X. Este sí no creo que jale. Porque miren. Se cayó la cruceta. Esta madre la trae bien suelta. Y en cuanto. No. Se ve mal. Se ve mal. Ah wey. Wey bro. Ahí está wey. Sí. Jalo wey. Ahí está wey. No mames. Qué perroncísimo. Sí. ¿Se viene el tester? Ah. Sí sale wey. Watchense. Voy a mover el joystick izquierdo. Sí se mueve. Ahora joystick derecho. Se mueve. A ver. Lo dejo suelto. Trae drip. Está bien. Está bien. Está bien. A ver. Cruzeta. No tiene la cruceta. Pero lo estoy picando directo. ¿Sí? Un gatillo. Sí se está presionando el otro. Ah. Pues es por esto. Miren. Este gatillo no tiene la pieza esta que va aquí. Posiblemente se lo podamos quitar al de la serie SX y los tiene bien. Miren. Aquí está. Miren. Ah. Perfecto. Este los tiene los dos. Vean. Posiblemente vayamos a conservar la placa de esta de aquí. Porque esta se ve en mejor estado y tiene los de estos. Y más que nada por eso no hace la presión. Miren. De hecho está conectado. Pues tenemos un control andando. Solo es arreglarle un gatillo. Y ahorita pues vamos a ver qué pasa. Vamos a desmontarlo. Vamos a hacer todo. Y pues vamos para allá. Ya regresamos con las cámaras. Por si ven algo más de calidad. Ya vimos que a este control si sirve perfectamente. Solo que el gatillo no tiene su plastiquito debido. Y pues vamos a empezar con el desmontaje. El tornillito de abajo no lo tengo. Pero ¿saben qué? Con el S de Extreme Raid del paquete. Miren. Nos incluye los desarmadores y toda la onda para desarmar los controles. Así que pues vamos a sacar el desarmador chico. Pues bueno. Ya sacamos lo que sería la placa de los controles. Vimos que funcionaba perfectamente y demás. Y aquí tenemos lo que sería la de esta. Este se ve en perfecto estado. El del Jack. En cuanto aquí la neta no quiero ocuparlo. No sé. No me da buena espina ocupar todo esto. Porque les digo que la pieza de acá y luego trae resortes. Es un agobio. Vamos a hacer algo. Vamos a ver si la placa de aquí está buena. La de abajo. Lo que es la conexión del tipo C y todo eso. Porque sinceramente toda la pieza de aquí se ve bien. Donde tiene el botón. Donde tiene todo esto. Sería mejor conservar todo eso. Así que igual voy a desoldar absolutamente todo lo de aquí del control de Xbox Series X. Vean. En cuanto a la placa esta de los joysticks. Se ve bien. Pero sinceramente no la hemos calado. Aunque muy posiblemente si funcione. Solo que no la hemos calado y tal. Así que vamos a ocupar directamente la que ya calamos los dos joysticks. Porque se sabe que actualmente los controles de Xbox Series. Algunos salieron con drift. Entonces posiblemente algún joystick tenga drift. Además de que miren aquí en la parte de arriba. Trae barrido. Está roto aquí. No entra el tornillo. Y pues esta está perfectamente. Así que por el estado vamos a ocupar esta. Vamos a ocupar esta. Y vamos a hacer la calación. Ok. Como pueden ver aquí ya tengo conectado el control. Vamos a hacer el test. Le damos aquí. Miren. Detecta el control. Aquí está. Ya tenemos el control conectado. Y miren. Miren los joysticks. Miren. Los gatillos si funcionan acá. Perfectamente. Este como que. Miren. No funcionaba bien. No daba el 100%. Pero tiene un tornillo aquí. Ahí está. Bien. Da el 100%. X. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Si lo vieron que se había quedado como así en la esquina. Es porque el joystick igual se había quedado así. Es porque no tiene capuchón. Ahí está. Y pues vemos que funciona perfectamente. Así que. Creo que ya solo toca su montaje. Así que pues ya vamos a ponerlo en la carcasa. Ahí está. Listo. Chulado. Miren. Miren que chulado. No mames. Me encanta. Así que pues vamos a ponerle ya su. Ahí está. Vamos a ponerle ya la tornillería. Y bueno mames. Pues ya acabé el montaje. Vean el control. Es un control que. Pues literal. Nosotros ya habíamos recuperado nuestra inversión. Y se podría decir que salió totalmente gratis el control. Veanlo. Vean el acabado. Vean todo. La etiqueta que traía. La traté de poner lo mejor posible. Veanlo. Ahí está. Se ve bastante bien. Y guáchense. La verdad es que la calidad del control se ve bastante buena. Le voy a poner un carga y juega. Bueno. Una batería. Ahí está. Ahí está. Guáchense. Qué chulada. Se ve bastante bien el control. Ahora no. Y adivinen qué. Mientras estábamos checando y eso. Nos dimos cuenta de que. Se nos olvidó. Bueno. Se me olvidó ponerle. Lo que sería el jack. Así que posiblemente después. Y más adelante. Se lo ponga. Aquí lo tenemos. Aquí están las piezas. De hecho tenemos 12. Una de cada control. Pero pues se me olvidó. De momento no se le pueden poner audífonos. Soy todo un gil. Pero bueno. Yo soy Xpector. Y el dios de esta basura. Y recuerden que estaré subiendo este tipo de videos. Y mi compa el que me ayuda es el Wawis. Y ya abrió su nuevo canal. Así que vayan a seguirlo. Para que cumpla los requisitos. Y todo eso lo más pronto posible. Les dejaré su canal en el link de la descripción de este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en la suya. Si lo llenaron. La descripción de este video.